Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. SEGA REGRESA EN MÓVILES SEGA ANUNCIO QUE REVIVIRÁ SUS JUEGOS CLÁSICOS EN MÓVILES A TRAVÉS DE SEGA FOREVER, un programa que constantemente estará liberando juegos, la mayoría free to play, en móviles. La primera lista de juegos disponibles en SEGA FOREVER son ALTREAD PIECE, FANTASY STAR 2, KIDCHAMELOON, COMICZONE y SONIC THE HEDGEOR. Este último si tiene un costo de 3 dólares, pues ya estaba disponible a ese precio. De hecho, si deseas jugar los títulos sin comerciales, podrás pagar 2 dólares por cada uno. SEGA liberará más juegos del MASTER SYSTEM, GENESIS, MEGA DRIVE, DREAMCAST y más conforme pase el tiempo. SEGA FOREVER está disponible ya en EOS y Android. RUMORES DEL JUEGO DE STAR WARS DE VISCERAL GAMES Uno de los ausentes del E3 2017 fue el juego de Star Wars hecho por Visceral Games, y dirigido por Amy Henning, escritora y directora de los 3 primeros Uncharted. Gracias a filtraciones, ahora conocemos lo que podría ser la historia del juego, conocido con el nombre código de Ragtag. La historia tomará lugar entre el episodio 4 de New Hope y el episodio 5 de Empire Strikes Back. El protagonista, con el seudónimo de Dodger, es un nativo de Alderaan, que evitó ser reclutado por el Imperio, por lo que ahora se mueve en el bajo mundo, trabajando con Jabba the Hutt. La instrucción de la estrella de la muerte es el catalizador de la historia, pues este hecho cambia el bajo mundo, convirtiendo a los criminales en héroes. Dodger usará un látigo y un blaster como armas principales. De hecho, una dinámica del juego será el uso del látigo para escalar y explorar los escenarios. A pesar de estos rumores, nada está confirmado, pero lo que sí es que saldrá en el 2018. Marvel vs Capcom Infinite ha sido blanco de crítica desde su anuncio. Desde el elenco que no contará con los X-Men, hasta el estilo gráfico del juego, que pone a personajes como Dante de Devil May Cry o a Chun-Li con un aspecto que deja mucho que desea. Sobre esto, el sitio GameSpot platicó con los productores asociados durante el E3 2017. Los entrevistados fueron Michael Evans y Peter Rosas, este último ex jugador profesional de la franquicia. Rosas afirmó que los personajes son solo funciones, solo haciendo cosas, que en casos específicos como el de Magneto, solo son favoritos por sus movimientos, que pueden ser replicados por otros personajes que sí están en el juego, como Nova o Mrs Marvel. Y que todos los estilos de juego estarán representados en Marvel vs Capcom Infinite. Evans dijo que no podía hablar sobre los X-Men, pero que la selección de personajes obedece al gameplay, a la historia que querían contar y al haberse sentado directamente con Marvel para hablar sobre los planes a futuro de sus franquicias. También aseguraron que el estilo de gameplay básico y sencillo obedece a aquellos que desean que nuevos jugadores se integren a la comunidad. De la historia, ellos mencionaron que se fueron por un look cinemático, que esto funcionara como una identidad para Infinite, y que de hecho podemos esperar una historia épica e interesante. Según Evans, sobre las críticas del look de los personajes, mucho se debe al escenario que fue mostrado en el demo, Exgard, que es muy oscuro, ya que en otros escenarios los colores y el look de los personajes destaca aún más. Evans aseguró que sí están prestando atención a todas las críticas, como la del rostro de Chun-Li, y buscarán hacer felices a todos sus fans. En otra pregunta fue un poco más honesto, al asegurar que los cambios drásticos serán difíciles, pues el juego ya sale en 3 meses. Todas estas declaraciones no ayudan a desmentir los rumores que hay del juego, como que el look de los personajes de Capcom es intencional para hacer destacar a los personajes de Marvel, pues el juego en sí es una promoción al universo cinemático de la compañía, también por ello el conflicto de derechos que tienen con los personajes de X-Men. A pesar de las críticas que recibió el demo de historia, que ya está disponible en las diferentes plataformas, al parecer la versión del juego mostrada en E3 2017 fue recibida bastante bien, en especial por la comunidad profesional de la franquicia. Pueden leer la entrevista completa en el siguiente link, que también podrán encontrar en la descripción de este video. Marvel vs Capcom Infinite saldrá el 19 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Como ya lo esperábamos, Nintendo anunció ya el Super Nintendo Classic Edition, una versión en miniatura del SNES que todos conocemos. Esta consola vendrá con 21 juegos precargados, que incluyen a Contra 3, Super Mario World, Super Metroid, Yoshi's Island, Mega Man X, Star Fox y Star Fox 2, que no había sido lanzado hasta ahora, entre otros más. El Super Nintendo Classic Edition también saldrá en Europa y Japón con el look clásico que tuvo la consola en esas tierras. El Mini Super NES traerá consigo un cargador USB, dos controles de Super Nintendo, un cable HDMI y saldrá el 29 de septiembre a un precio sugerido de 80 dólares. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!